Hola, bienvenidos a la asignatura Dirección de Comunicación. Mi nombre es Ángeles Fernández y en esta breve presentación quiero comentaros el contenido de la asignatura, los objetivos y el sistema de evaluación que vamos a aplicar. En cuanto al contenido, Dirección de Comunicación consta de 13 unidades didácticas en las que estudiaremos la importancia de la comunicación en las organizaciones y veremos qué es un departamento de comunicación y cómo se trabaja desde él con los públicos, tanto internos como externos. Pero además de la metodología teórica, vamos a poner en práctica los conceptos aprendidos a través de casos concretos y también mediante la realización de un trabajo final para conocer más de cerca un departamento de comunicación. El objetivo principal de esta asignatura no es otro que capacitaros para vuestro posible futuro profesional en una de las áreas más relevantes de las relaciones públicas, los departamentos de comunicación y la función de gestión estratégica que desarrolla. En cuanto al sistema de evaluación, la nota final se calculará mediante las calificaciones obtenidas en prácticas, trabajo y examen presencial en los porcentajes establecidos en la guía docente que tenéis disponible. Aunque vuestra titulación es semipresencial, vamos a estar en contacto continuamente a través de las herramientas del aula virtual, es decir, correo, foros, chat y videoconferencia y también mediante tutorías presenciales con quienes la soliciten. Podéis contar con mi apoyo para conseguir los mejores resultados y espero que la asignatura os resulte interesante y sobre todo aprovechable para vuestro futuro. Muchas gracias por vuestra atención y mucho ánimo para afrontar este segundo cuatrimestre.